La elegancia de la saxofumbia, los cristales de Guarochirí, Perú. La elegancia de la saxofumbia, los cristales de Guarochirí, Perú. La elegancia de la saxofumbia, los cristales de Guarochirí, Perú. La elegancia de la saxofumbia, los cristales de Guarochirí, Perú. La elegancia de la saxofumbia, los cristales de Guarochirí, Perú. Hay recuerdos que nunca se borrarán y personas que nunca se olvidarán. Te lo dicen los cristales de Teodoro Macasana y Jean-Pierre Macasana. Para Miguelito Rojas y Carmencita Azul.